¡Hola chicos! Espero estén súper bien. Oigan, pues esta vez, esta vez les traigo como que algo diferente, pero pues espero que les vaya a gustar y porque pues no sé, ya se estoy nerviosa de mostrárselos, pero bueno, ya saben, este es como un videoblog de algo que tuve que hacer así en todo un día, aún detrás de cámaras, desde que me maquillan hasta que termino y estoy. Así que espero pues les guste mucho y pues vamos a verlo. Y por ahí me ponen sus comentarios a ver qué tal. Oigan, pues ya aquí me andan maquillando y acá estamos con Gerardo, que es así maquillista profesional. Así que ahorita van a ver el cambio de esto, ¿eh? ¡Gracias! Ya estamos finalizando chicos, ya estoy transformada y ahorita van a ver con la Filipina y pues Gerardo, que ahora es un súper maquillista, oigan, súper súper recomendado. Acá nos cotovemos un rato y aparte es súper padre la maquillada, así que ¿cómo te encuentras en la red? Este, pues directamente en cuenta de Instagram como Lares Gerardo o Gerardo Lares, así que aparece. Entonces, Lares Gerardo en Instagram. Sí, chequenlo ahí en Instagram y ya pónganle ahí, comentenle de que, eh, te mi color, ¿verdad? Sí, claro. Muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos. Ajá. Lista. SQ es darles conocimientos y herramientas para todo aquel que quiera emprender y quiera empezar con un negocio de pastelería o en este medio azucarado que la verdad es que a mí me súper encanta. Pues en este negocio familiar ya tenemos como más de 12 años trabajando con todo esto de lo del mundo azucarado y veo que la capacitación es muy importante y luego pues ya empecé yo a desarrollar diferentes técnicas que por eso mismo pues ya ando yendo a diferentes lados del país y fuera del país también a capacitar personas. He tenido la oportunidad de estar invitada a la Ciudad de México, a Orlando, a Miami, a San Francisco, también a... Ah, sí me acuerdo, ¿cómo se llama? A Veracruz. Ah, sí, Veracruz. Hola chicos, espero estar súper bien. Oigan, aquí estamos terminando de grabar una cápsula que espero les guste mucho desde Orrío en City para que sigan en las redes sociales, aquí se las voy a dejar abajo de Secuc y todo lo que hacen mis alumnos aquí. Y aquí estoy con uno de mis pasteles favoritos de melona y de Secuc. Eso es lo que les digo de generar pasteles que los vean y digan ¡guau! O sea que causen mucho impacto y un ejemplo pues es este tipo de papeles. Hola, ¿qué tal amigos de Toron City? Soy Edmi, estamos aquí con la chef Daniel Zag, que nos va a ayudar a presentar y pues a decorar un pastel en forma de taza para estas fechas navideñas, más que nada. Oye Dani, y cuéntanos cuáles son los ingredientes principales para estas pasteles. Anda, pues pues para que te vamos a necesitar este pastel de chocolate, que pueden checar aquí abajo en la cajita de descripción o metesos en el canal recogrando pasteles. Y los demás ingredientes que vamos a necesitar son... Ok, y pues de extender hasta que te haga así, digo que te haga de otra forma en el círculo. Y... ¿Y qué tan, o sea, el grosor debe ser una media estando o...? Ah, sí, de hecho es súper buena pregunta porque pasa que hay muchas teorías de que debe estar muy grueso, pero la verdad es que yo prefiero que estés así como desladito, es bueno porque... ¿Pero de vuelta? Sí, hasta que caiga. Ahí está, perfecto. Y con estas planchitas vamos a poner la parte de arriba, pero si no tengo planchitas puedo hacerlo con mi mano. Ok, estas también las puedes encontrar en las tiendas. Y yo voy a secar mucho el fondant, pues vamos a ir aquí racionando. La práctica ya lo haces más rápido. Ya está, me dio igual la chica, me ayuda a hacer lo que quiero. Y mientras estamos en el break les voy a decir por qué, para hacer las sasas de las bolsas o así, les voy a pasar este súper tip, miren, venga, hice dos tiritas de fondant y de aquí las voy a hacer así como trenzadita. Miren, para que parezca como carameloz ahora por navidad. Y le corto las orillitas, o sea, porque voy a medir más o menos de qué tamaño es la asa. Le voy a cortar de aquí. Ya que está así, le voy a pasar este alambito por aquí para que pueda sostener. Y doblamos. Y aquí tenemos nuestra asa de la taza. Pueden preparar como que las que a ustedes gusten, le puedes hacer, ahí ya puedes interrumpir tú como que... Voy a enseñar y les voy a mostrar cómo hacer para que quise así. ¿Listo? Empieza hace tres. Voy a cortar unas hojitas. Extendemos el que quede delgadito también. ¿Así está bien? Sí, está, perfecto. O sea, recuerden que todos estos fondant tienen bien coloreados y así los colores son muy interesantes para el fondant. Estos los pueden conseguir en cualquiera de nuestras tiendas. Muy bien, así un poquito más largo para que salgan más cosas así. Y esta por aquí. Ah, está entiendo bueno el fondant, es que no hay problema. De hecho el fondant es como una plastilina, entonces nunca se estresen por nada. ¿Se acuerdan de hacer? Sí. Así. Pero sí, también tenía razón con lo que hacían, está mejor dejarlo y... Ok, ¿listo? Yo pasé de aquí, ya está acá, mamá. Ya sé, de hecho es lo que estaba pensando. Cinco. Y ya son las de. Y ahorita pues mañana, mañana la vamos a seguir. Y ahorita vamos a llevarla. Con Edwin. ¿Es video o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y el único toque así como mágico de la Navidad que a todos nos encanta es poner los proboscopos aquí que los vamos a poner por aquí. Y estos son muy proboscopos normales. Normales. Gracias de cualquier tamaño. ¿Qué tal? ¿Qué? Sí, 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 sí. Cinco. Después con otra cosa aparte, no lo habéis como sé, canela, perla. Ah, sí. O como un competencia navideña, o algo así que se vea como temático, ah. Está ahí todo perfecto. ¿Cómo lo ves? Muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Ok, va, listo. Ok, ok, ok. Entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Así? ¿Listo? 3, 2, 1. Bueno, no olviden suscribirse al canal, activen las notificaciones y nos vemos en el próximo video. Bye. Muchas gracias, un placer. Ok, ya corté. Ya, eso fue así como que ya todo. Canal, activen las notificaciones y Dani, recuérdenos en dónde seguimos. Ah, pues nos pueden seguir en las redes sociales como Decorando Pasteles, Haciendo Youtube, también. Daniela, échame la mano, por favor. No, pues yo, es mi primera grabación. No, pero es que ya me dio como la risa pues, o sea, pero ya, 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 vamos, es que ya me dio risa. Vamos, vamos, sí podemos. 3, 2, 1. Bueno, y esto fue todo por hoy, muchas gracias por seguirnos. No olviden suscribirse al canal, activen las notificaciones. Espero les haya encantado este video, que fue algo diferente porque fue como un videoblog, pero ya saben que me pueden seguir en las redes sociales de Decorando Pasteles en Instagram y en Facebook y por ahí se pongan el hashtag de saludosucarados. Así que nos vemos en el próximo video. Muchas gracias a todos, les mando saludosucarados. Y ya saben que soy la chef, Daniela. Bye. Bye. Adiós.